Amigas, estoy en Ecológica Medical Spa para mi Botox. Yo he estado usando Botox desde los 25 años. No me ha hecho a mí en lo personal ni nada malo. Lo que hace es que endormece el músculo y se tiene que aplicar dependiendo de tu piel, de tu cuerpo. Para unas personas cada tres meses, para unas personas de seis a nueve meses. Para mí, yo no me pongo todo mi Botox de una vez. Yo vengo cada tres meses poco a poco. Pero a mí se me termina el Botox. O sea, se me desvanece, mi cuerpo lo absorbe, porque hago mucho ejercicio. Eso tiene mucho que ver. Yo me pongo Botox aquí, como le llamamos patas de gallo. Me pongo en mi naricita. Me pongo aquí, los Rivera tenemos esto muy pronunciado. Ok, me lo voy a poner hoy. Van a estar conmigo en el proceso. Me van a poner tal vez anestesia local por fuera, una cremita. O tal vez te pueden poner poquito hielo. El sistema son 3-3-3. Se empieza a ver súper bien en tres días. Empiezas a ver el efecto. En tres semanas está cómo va a estar, cómo te quedó. Entonces vuelve con tu doctor, con tu enfermera, para que haga retoques. Porque a veces el cuerpo lo absorbe diferente y esos retoques son necesarios. So, tómate una foto, mándasela a tu doctor y que veas si tienes que venir a hacer un retoque. Y luego son tres meses. Ese es el tiempo que te fijas, ves la foto, si necesitas más Botox. Los beneficios del Botox son muchísimos. No solamente cosméticos, pero también para dolores de cabeza. Y vamos a empezar el proceso ya. La doctora me va a poner 40 unidades por lo menos. Y el Botox se cobra por unidad. O sea, depende qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas y cuánto necesitas. Los precios pueden variar. Average son como 10 dólares por unidad o un poco más. De 10 a 12, dependiendo del local. ¿Qué es lo que necesitas, qué es lo que necesitas, qué es lo que necesitas. ¿Qué es lo que necesitas, qué es lo que necesitas, qué es lo que necesitas. ¿Qué es lo que necesitas, qué es lo que necesitas, qué es lo que necesitas. Así que hay muchos vasos en aquí, así que es difícil evitarlo. Ok, así te vas a ver inmediatamente después. Bolitas, ¿verdad? Pero se van a ir desvaneciendo solas. Es importante que en el día, bueno, este ahí, le dio poquito a una venita. Yo tengo muchas venas en mis ojos que se ven. Pero eso, pues, te lo cubres con maquillaje. Ok, no voy a hacer ejercicio de pesas hoy. Tal vez caminar, algo así, pero nada, nada que tengas que levantar o que hagas mucha fuerza con la cara. Dormir, no en los lados, sino dormir. Eso lo estoy, debería de estar intentándolo hacer. No lo hago, me encanta dormir en el estómago en ahí, no, no es bueno. Pero me encanta dormir boca arriba. Bueno, les voy a seguir enseñando para que sigan viendo el proceso. Ya ven, mientras les he estado hablando, se está desvaneciendo. Y esto serán 40 unidades. Me dice la doctora que en dos semanas le mande una foto o venga para que vea si necesito las otras 10. Gracias. 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 Gracias por ver el video